Diego Matamoros ha dejado a un lado la polémica con su padre, la misma que le ha mantenido en el candelero informativo durante años, para ocupar las portadas de los medios de comunicación con sus espectaculares fotografías con Carla Barber. Pero, ¿es cierta la vida que aparenta en redes? Hoy, en Cotilleo.es develamos toda la verdad. Una separación que le busca la ruina Ha pasado mucho tiempo ya desde que Diego Matamoros dejara a un lado las peleas con su padre para llamar la atención ante los medios de comunicación por su relación con Carla Barber. La doctora llegó a sus vidas cuando éste se separó públicamente de Estela Grande, un divorcio que aún está en trámites y que ha hecho la cuarentena más amena a los miles de telespectadores de Telecinco. Tanto Diego como Estela han ido a por todas y no han escatimado empullitas en sus redes sociales, algo que sin duda ha afectado directamente a Diego. El hijo de Kiko Matamoros ha pasado del cielo al infierno en cuestión de días. ¿Quieres saber qué le pasa? Te lo contamos todo, a continuación. No todo es lo que parece. Es la primera frase que nos deberían decir cuando nos creamos una cuenta en cualquiera de las redes sociales que están hoy en día en plena efervescencia. Lamentablemente, no a todos nos informan de los peligros que Internet puede provocar en nuestras vidas, y es que Diego Matamoros es una auténtica víctima de ellas. Publica diariamente imágenes mostrando lo feliz que es, viajando de un lado para otro, como si de un importante empresario se tratara, y enseñando los lujos de los que ha disfrutado junto a Carla Barber este verano. Pero, ¿es real esta vida? ¿De dónde consigue estos lujos? Hoy, en Cotilleo.es destapamos la vida real de Diego Matamoros, que no tiene nada a ver con la que el joven quiere mostrar en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!